Nuestro contenido sigue disponible para ti a través de Teleuniverso Canal 29 hasta las 10 de la noche. Estamos de regreso para hacer una conexión especial hasta Puerto Rico con nuestro compañero Héctor Julio. Él nos informa. Adelante. Muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo. Nada grande se hace solo. Si hubiese un concurso para premiar ese anuncio de la cooperativa Mamoncito, ganaría premio. Exquisito mensaje. Imágenes preciosas. Señores, este nombre es muy importante porque alrededor del mundo los inmigrantes muchas veces somos menospreciados. Ugur Sahin, un joven de origen turco que llegó con su familia a Alemania hace 50 años. Hoy tiene 55 años de edad, más de 5 mil millones de dólares y es el padre, junto a un socio, de la vacuna esta que le llaman el milagro de oro. El milagro científico de todos los tiempos. Sahin es el fundador de su empresa que se llama BioTech, que utilizó Pfizer en una asociación para la famosa vacuna que hoy el mundo entero recibe prácticamente Europa y los Estados Unidos. Llevamos varios días vacunando y en Alaska creo que una enfermera le dio más o menos algo, pero no grave. Es decir que la vacuna tiene una efectividad increíble sin efectos por lo menos secundarios en todo el proceso de vacunación que en el caso de Puerto Rico se espera que para el verano el 70 por ciento de la población ya esté vacunada. La vacuna inicialmente hay unas 200 mil vacunas que llegan para lo que ya hemos dicho. Los médicos, enfermeras, personal hospitalarios, luego vienen bomberos, policías, comunicadores, en fin. Y todo ese proceso pasarán entonces a los hogares de ancianos y también a las personas con la salud comprometida. Hay un mercado negro de vacuneros, gente vendiendo una vacuna que no tienen. Así que si a usted le ofrecen, mira que te voy a hacer una cinta, que te voy a poner una vacuna, cuidado con eso. No solo lo estafan, si le meten algo en una aguja, pues ya usted sabe que lo pueden envenenar. Mire que para todo surge mercado negro. Sobre el tema de los jóvenes, de qué hacer para evitar el tapón en tiempos navideños. Bueno, pues nada, una de las razones es que usted cambie el hábito de sus citas. Si usted acostumbraba a ir a su médico a las nueve de la mañana, investigue si puede ir a las cuatro de la tarde. Es decir, cambiar la rutina. Y como dijo un televidente, dejo el carro en un sitio seguro y me voy en un taxi. Y así me ahorro el sufrir esos tapones interminables. Y hablando de tapones, se ha anunciado la construcción de un puente que entre esa gran cantidad de vehículos que vienen del norte, de Santiago y todos los pueblos hacia la capital. Además del desvío que hay del periferal, pues que también haya otro puente paralelo al peinado que entre a Santo Domingo Norte. Son pasos positivos porque la realidad es que la capital se ha hecho insufrible. Pues nada, Ugur Sahin es parte, como le dije, de una migración premiada que ha dado al mundo esa famosa vacuna. En Puerto Rico hay más de mil policías, unos con COVID, otros en cuarentena. La comandancia de San Juan cerrada y si sumamos a los meses anteriores, pues más de tres mil agentes del orden de alguna manera han estado fuera de servicio. Puerto Rico tiene más o menos once mil agentes policiales, pero ustedes saben, están los de vacaciones, están los enfermos. En fin, la situación sigue afectando y multas allá y aquí. Si usted no cumple los horarios establecidos por orden ejecutiva, por decretos allá y por decreto acá, usted paga multas y algunos de ellos pudiesen tener otras consecuencias. Así que vamos a protegernos, vamos a proteger a los demás y al mismo tiempo evitarnos el golpe al bolsillo y a la libertad. Así que, cosas que quisiera informarles, en Puerto Rico han llegado básicamente estas navidades, la gente habla más de los tapones y de las vacunas y de dónde van a pasar la noche buena, si va a ser noche buena de día, noche buena de noche. En fin, un poco las noticias cuando entramos a este periodo cambian la intensidad y obviamente también cambia el contenido de las noticias. Así que vamos a seguir portándonos bien como la gente de Buena Noche, la mascarilla, la distancia social, cambiar el hábito de las citas y de ir a los lugares, no salir cuando es innecesario, hacer un listado cuando va a comprar para que no se le queden las cosas importantes y no ir tan a menudo a los supermercados y a las farmacias. Todo eso ayuda a que haya menos vehículos circulando y que usted se vea en menos problemas de tapones. Desde San Juan, Puerto Rico, nuestro saludo para Filiberto Berrios y Berrios, gracias a Rubén Café, donde ya está la cena navideña preparada, Rubén Café del Condado, la 18, Rubén y Nery están esperándole para ofrecerle todas las colosinas y las cosas ricas de una feliz Navidad. Muchas gracias y siga con Buena Noche. Gracias.